muy buenas gente aquí estamos otro día más otro 7 days más vamos a hacer otra misión excepto los huevos de las misiones del puto red pero es lo que toca si queremos conseguir una bici y conseguir otro vendedor es lo que nos queda así que nada sin más estamos vacíos y nos vamos y ahora cómo corre el cabrón, sin nada a ver si sigo casando pero mira que llevo desde que salí de casa por el botón de correo al pulsado no controlas la repollección vale 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 mereció la pena gastar esos puntos en cardio al menos no se desfonda tan rápido como antes vamos otra vez venga, terrerita vamos allá, pues nada no sé cuántos repítulos llevo ya grabados no sé la verdad editados y renderizados tengo 7 7 creo que me falta 1 o 2 por editar y otra vez no cogí tubería de hierro corta a ver si me dura la puta mierda esa la mele que llevo vamos siempre debe ser el décimo, noveno décimo este capítulo fácil no hay nadie como tú por partirte la cabeza si queda ahí chorreando leche si Joder. Eh, sin, que soy el design. Bueno, ya estamos al lado. Vale, llegamos al pueblo este. Al pobrecito. Tienen que haber puesto aquí en algunos puentes colgados zombies. Estaba guay. Como si se suicidaran y siguieran viviendo. Como si nos colgara alguien. Ah, mierda. Si quieres beber, te vas a beber esto que te vas a matar. Pero de lujo. Te va a dar un boost y te vas a matar. ¿Qué vas? ¿Persiguiendo con él? Sí que está mal la cosa, eh. ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? Vale. Uh, arco prohibitivo de calidad 2. Uh, ojo, eh. Acupere los suministros solo. ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? Oh, veis vente. Sí. Prefiero sacarlo a esto. Ah, bueno, ¿me viene aquí? Uy, ¿esto? Atuendo de vaquero Qué profeta No, vamos Ah, sí, 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 más No quiero perder el tiempo Altas son las 18.52 Tengo que llegar al vendedor Entregarla No va a ser la última Y marcharme para mi puta casa No va a ser la última a ver, esta tampoco era muy ahí está el super jabalí una papa ostia la montaña que hay que subir para cruzar por aquí menos mal que no la voy a subir, que la voy a bordear joder, no la voy a subir, bueno, ya, ya, ya he perdido ese río o sea, había un desgobernado, un sin pies hola, REC, la verdad que REC podías estirarte y acabar las misiones ya y darme iré joder, por coger la piedra está abierto por todos los lados, el punto REC no cierra las puertas pues se quejará no sé si tengo algo para vender, cállate ostia, eres más pesado voy a quedar, vamos a decir, de camino a casa hombre, ahora no me la podré hacer sinceramente porque porque van a ser las putas diez de la noche y no voy a estar por aquí enfrentándome con una mierda que llevo casi los gallos al aire vamos allá llevo siete huevos, eh ah, estoy en el lago, vale, estoy en el acuerdo de esta misión ya me acuerdo de esta misión coge aquí tranquilo, hombre, tranquilo ya no vas a ofrecer vale la verdad lo que lo de que cambiaran el tema del agua de no poder hacerse un tarro de cristal coger el agua ahí es una putada que tampoco tiene mucho sentido porque a ver tú si conseguiste esa agua pocha coño, cuando te la bebes el tarro de cristal que te quede no te digo fabricarlo eso no no puedes fabricarlo correcto pero el tarro vacío guardarlo coño déjame vivir no sé, digo yo pero bueno lo que te la vayamos eso es que te lo de que iguales no lo no 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 Te has destrozado. Venga, último reamón, que estamos en casa, venga. Vamos, espacito. Siempre que llevo al puente este, vamos al suelo. Disfrutando de las vistas. ¿Puedo coger? ¿Puedo morirme? ¿Puedo coger? No. Pues el algodón, está pensando en coger algodón para hacer la cama chula. Creo que son 20, algo que necesitas para hacer la cama. ¿Puedo coger? ¿Puedo coger? No tengo nada de... ninguna planta de algodón. No tengo bastantes. No basta que quiera dos o tres plantas más. No. Ya estamos. Es de noche. Y volvemos a casa. La verdad que el timing fue bueno, ¿eh? No puedo hacer una puerta. 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 No puedo hacer una puerta de agua que le haga una puerta. No puedo hacer una puerta mayor a la puerta. No puedo hacer una puerta. No puedo hacer una puerta. Entonces, ya estaba encerrada. bien, bueno, a ver, inside, 40 de algodón, 20 resortes, la tubería a nadie, entonces, tela, entonces, entrada, tampoco, entonces, esto para agro, esto para aquí, y esto para piezas, vamos a mirar una cosa, workbench, no podemos porque tenemos el trabajo, 6 de 10, vale, bueno, es de noche, que materiales tengo, tengo mucha, mucha, con mucha, madera, no escuchaba pasitos, que manera de fumarse, puede ser, se lo escuchaba, que manera de fumarse, oh, joder! donde esta? buen niño, camuflado eh? Oh, yeah. Me cago en tu puto Puedo darme un fral, eh? Vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo de la cama ya será. Gracias. Por si no lo recordaba, es día de verdad. Gracias. ¿Cuánto me va a hacer más? No me da para todo. No me da para todo. Cinco. Uh. El loot, eh. Esto me lo voy a llevar para arriba. No hay... No hay... No hay... Estos no tengo... No hay... No hay... Esto es al arco. Es un arco de mierda, pero es mi arco de mierda. Bien, pues lo tenemos, y mira, 28 minutos hoy, un poco más corto que lo normal, que siempre me paso de tiempo. Y que nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludito, chao, chao.